Allá la montaña va, indio herrero, sabio de tierra santa. La montaña va, indio herrero, sabio de tierra santa. La montaña va, indio herrero, sabio de tierra santa. La montaña va, indio herrero, sabio de tierra santa. La montaña va, indio herrero, sabio de tierra santa. La montaña va, indio herrero, sabio de tierra santa. La montaña va, indio herrero, sabio de tierra santa. La montaña va, indio herrero, sabio de tierra santa. La montaña va, indio herrero, sabio de tierra santa. La montaña va, indio herrero, sabio de tierra santa. La montaña va, indio herrero, sabio de tierra santa. Suicio va con la fuerza del mar, hazme fuerza pa' que nunca pague Suicio va, suicio va Suicio va, suicio va Suicio va, suicio va, suicio va